... Bueno, solo llevamos una hora de retraso, vamos bien. Bueno, venga, voy a ir rápido. Quiero presentaros a Alisa Ramos, ella es directora teatral, es una directora teatral extraordinaria, dirige una escuela de teatro que hay aquí, fantástica, que se llama La Carpintería, y ahí teníamos muy claro que queríamos un rateto de teatro, sobre todo de expresión corporal, de comunicación con el cuerpo y con la voz, porque nos dedicamos a esto y a veces somos un poquito como enquilosaditos y enquilosaditas, ¿vale? Y hay que soltarse y hablar con todo lo que somos nosotros y nosotras. Venga, pon un fuerte aplauso, soy que es el momento del coffee break, hay que irse arriba. ¡Más! ¡Más arriba! ¡Esta es una mala aplausa! Bueno, hola a todas, a todos, muy buenos días, bueno, casi mediodía. ¿Puedo pedirte que pongas un poco de luz en la sala también? Es que me gusta veros. Sí, ¿podemos poner un poquito de luz? Chándal, chándal. Es que, muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, me convocan aquí hoy para trabajar sobre la expresión corporal, sobre cómo nos movemos, sobre cómo habitamos nuestro propio cuerpo en la escena, en la escena que nos toque, como científicos, como divulgadores, como profesores, como conferenciantas, como todo, ¿no? Bueno, yo soy actriz, soy directora de teatro, y llevo muchos años dándole vuelta a esto de la escena, de las herramientas del teatro que nos sirven tanto para actuar, para interpretar, como también para extrapolarlas y llevárnoslas a otras áreas de la vida, ¿no? Para enfrentarnos a este tipo de situaciones, para ir al abogado también, ¿por qué no? Para ir a comprar pan y escuchar a la vecina y no sé cuánto. Nos sirven para todo. Creo que, de hecho, además, siempre hemos hecho teatro, desde que nacemos, siempre hacemos teatro con nuestros padres, con nuestros hermanos, lloramos la carta, ¡ay, lo que va a tu mamá! Todo mentira, para que nos dé algo. Al final, siempre estamos haciendo teatro, siempre nos ponemos en algún rol. ¿Qué pasa? Que poco a poco vamos creciendo, vamos sintiendo la mirada del otro, sintiéndonos ridículos, con complejos, con miedo, mejor que no me miren, mejor pasar desapercibido, no te signifiques, latín, no te signifiques, pasa desapercibido, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas raras con el cuerpo también, nos cortamos, el instituto hace mucho daño también, nos pegan por todos lados. Claro, claro, porque ya tenemos que empezar a comportarnos, a utilizar nuestras herramientas del lenguaje, expresivas, tanto físicas, gestuales como verbales, de una manera muy acotada o correcta, ¿qué es lo correcto? ¡Buah! Entonces, entre que le doy vueltas a todo esto, siempre pienso que estar en una escena, en el escenario, frente a un público, ¿no? Comunicando, transmitiendo, es un lugar de muchos nervios, de mucho bloqueo, de absoluta vulnerabilidad. ¿Dais conferencias? ¿Estáis frente a gente? Apuntadme. ¿Y qué tal la cosa? Bien, ¿qué tal? Bien, fatal, ¿qué más? Dolor de estómago, genial, ¿qué más? No dormir por la noche. ¿Qué más? ¡Horrible! ¡Taquicardia! Nos pasa de todo. Nos bloqueamos un montón, porque es un lugar muy difícil este. Estamos expuestos, expuestas a todo. Entonces, yo no entiendo estas herramientas sin el placer. Siempre tiene que haber, necesitamos encontrar placer en lo que hacemos y estar aquí, que es muy duro, pero necesitamos encontrar el placer en lo que hacemos para poder transmitir, para poder estar con los otros, para poder contar, informar, emocionar, o lo que queramos, a una audiencia. ¿Por qué desde el teatro? Bueno, los actores, estamos muy acostumbrados, las actrices, los intérpretes, estamos muy acostumbrados a trabajar todo el rato con el cuerpo, ¿no? Para meternos en personajes, para contar historias, para transmitir una situación. ¿Qué pasa? Nosotros hoy aquí no vamos a meternos en personajes. Me hubiera encantado tener un espacio así amplio, muy amplio, sin butacas, ponerlos a todos en chándal, como vengo yo, y vamos, ahí, a tope, a darlo todo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas cosas hoy aquí, aparte soy una cutre, vine sin PowerPoint, sin nada, pero total, total, yo le dije a Emilio, no, yo voy kamikaze, yo voy a muerte, porque yo quiero rock and roll, porque yo quiero que nos metamos en faena. Claro, y de pronto me encuentro aquí en las butacas preciosas. Vale, no sé cómo nos vamos a meter en faena, pero da igual, algo vamos a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque para que la información cale, para que se introduzca, para que la incorporemos, necesitamos pasarla por el cuerpo, no solamente por la cabeza, necesitamos meterla en el cuerpo, y para eso necesitamos ejercitar, una y otra vez. No sé si habéis visto alguna vez, o sea, ¿habéis visto grabados alguna vez en el...? ¿Qué tal? Horroroso. Bien. Palabras sueltas. Venga, venga. Vergüenza. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Horror. De que la tierra me de eso soy yo. ¿Quién es esa señora de pelo blanco que yo no soy así? No, no, vemos y decimos, por Dios, ¿qué hago? Así, con los hombros así, y camino por la escena y voy así. Hola, muchas gracias. Sí, y de pronto digo, ¿por qué hago eso? Porque ni siquiera somos conscientes, no tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo. Entonces, para que las ideas o para que las herramientas que hoy vayamos a trabajar aquí se fijen, se claven, es importante entrenar. Tener conciencia de nuestro cuerpo, tener conciencia de nuestra postura, ¿sí? De la energía con la que trabajo y ponernos al ruedo. Eso sí, somos muy duros también con nosotros mismos, nosotras mismas. ¿Por qué? Porque nos vemos y tenemos un loro aquí, colgado, que empieza a decir, vaya espanto, estás, ¡buah, qué enclenque, Larisa! ¡Qué horror! ¡Uy, ahí te trabaste! No, no modulas bien. Vas muy rápido. O sea, este loro, matarlo. Matarlo. Sacar así la recortada, hacer... Y reventarlo. Reventarlo, no, de verdad, porque es que es un problema. Porque si no, no nos va a dejar avanzar. Y esto es muy frustrante. Entonces, tenemos que divertirnos. Yo soy muy seria, me tomo muy en serio mi trabajo, pero también pienso que es un juego para poder sentirme mejor, para poder encontrar placer y para poder defender lo que hago. ¿Trabajamos desde un rol o desde un personaje? Aquí, cuando estamos o cuando nos planteamos ponernos frente a un público para informar, para dar una clase, para divulgar. ¿Desde un rol o desde un personaje? ¿Desde nosotros mismos o...? Un rol, ¿no? Un rol. No estamos en un personaje. Es como un alter ego que tenemos y con el que trabajamos y que tenemos que querer y que es como nuestro caballito de batalla. Y a veces nuestro caballito de batalla tiene cosas que van guay, que van muy bien, ¿no? Y esas está bien. Tenerlas, apuntarlas, decir, esto me funciona, esto me funciona. por eso es importante verse. Y también eliminar las cosas que, bueno, que vemos que repetimos o que exageramos o que, en fin, no nos gustan o creemos que no convencen, se repiten, en fin, que coletillas, bastones que utilizamos todo el rato. Sí, no, por ejemplo, con la palabra suele suceder mucho que al final de cada frase decimos, ¿vale? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Con la palabra suele suceder un montón, pero con el cuerpo también. Hacemos muchas cosas con el cuerpo que, como decía antes, ni siquiera somos conscientes. Entonces, nuestra actitud, nuestra forma de estar contagia. Esto es importante, nuestra energía contagia y transmite. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Yo no voy a dar protocolo en el sentido de nos tenemos que poner con los brazos. No sé qué hacer con los brazos, con las manos. Manos aquí. Manos aquí. Manos aquí. Ah. No, porque para mí una de las cosas más importantes hoy, como objetivo, todas las charlas tienen un objetivo, tienen una idea. Los actores, las actrices, cuando salimos a escena también tenemos un objetivo, un deseo. en escena. Y para mí el deseo es que hoy os podáis llevar estas pequeñas herramientas que os sirvan para ser conscientes de cómo utilizáis vuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Muy bien. Dicho esto, os voy a pedir un favor. Que para empezar probemos una cosa todos juntos. vamos a ponernos vamos a ponernos de pie todavía, ¿no? Vamos a ponernos de pie, pero con una desgana, con una resaca del día anterior, con no dormir, estoy reventada, tanta conferencia, tanta cosa, y ahora esta tía, con la peor actitud del planeta, con la peor energía física física del planeta. ¿Sí? Entonces, a la de tres. ¿Estáis preparados? ¿Verdad? Venga. Ok. Uno. Muy bien, soltar, que no se caigan los portátiles. Uno. Que ahí sí vais a tener la peor actitud. Uno. Dos. Acción. La peor. Sí, si sale, si sale onomatopeya sonido también. Genial. Y ahora con esta misma energía os vais a sentar de vuelta. ¿Así se puede empezar algo? ¿Así se puede empezar algo? Ni las vacaciones. No, con ese cuerpo de escombro ni las vacaciones. ¿Qué caipiriña te vas a tomar con ese cuerpo? Ahí no te entra nada. Es un horror. Ese cuerpo de escombro lo arrastramos un montón de veces. Entonces, para ser conscientes, dijimos. Entonces, para arrancar, vamos ahora a repensarlo y vamos a ponernos de pie con la mejor. Me sale la argentina que tengo dentro. Con la mejor energía. Con la mejor pila. ¿Sí? Con el bien. ¿No? Con ganas. Con disponibilidad. ¿Sí? Venga. Hay algo en el cuerpo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, todavía no! ¡Eh! Y digo... Uno, dos, tres. ¡Up! ¡Eh! A ver las caras, a ver las caras que lo veo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Muy bien. Gracias. Os podéis sentar. Antes de empezar lo que queramos empezar, lo que queramos emprender, lo que queramos hacer, hay algo importantísimo que es un punch de energía. Si no tenemos eso, si no tenemos una actitud, lo volitivo, ¿no? La voluntad es fundamental. ¿Sí? Para todo. Para aprender, para dar, para lo que sea, necesitamos estar. De esto se trata estar en escena. Aquí y ahora. Entonces, quiero empezar a hablar, hablando, por la presencia. ¿Qué es la presencia escénica? ¿Qué es esto? ¿Qué es? La presencia escénica es cómo estoy con mi cabeza y con mi cuerpo aquí y ahora presente en lo que estoy haciendo. no estoy ni en el pasado ni pensando ay, es que está de la mitad de no sé cuánto me levanté tal puto gato. No estoy en eso ni estoy tampoco en ahora tengo que ir al Mercadona, tengo que pasarme por no sé cuánto. No, estoy aquí, estoy aquí, ¿no? Con vosotros en esta charla estoy en lo que hago y entonces esto merece un trabajo interno y un trabajo externo. un trabajo interno es un trabajo mental que es mi concentración, mi atención, que esté dispuesta para lo que estoy haciendo y el trabajo externo es que ese trabajo mental, ese contenido, esa idea, esa concentración que tengo, ese objetivo que tengo puesto aquí, esa idea que quiero lanzar, uy, me quedé, esa idea que quiero lanzar se apoye en mi cuerpo, la acompañe todo el rato con mi cuerpo, mi cuerpo acompaña lo que digo. Muchas veces digo, ay, que yo, Lati, es que muevo mucho las manos cuando hablo y esto parece que es como muy andaluz, ¿no? Lo de, ¡Niña, ¿qué? Y entonces nos viene la cosa flamenca, no pasa nada, no pasa nada, yo también muevo las manos y tengo menos arte, además, o sea, no pasa nada, acompañamos lo que estamos diciendo porque lo estoy haciendo con coherencia, lo estoy haciendo ayudando a mi discurso en este momento, no hace falta que grafique todo, pero mis manos acompañan, mi cuerpo acompaña lo que estoy haciendo. Entonces, para esto necesitamos ser conscientes de nuestro propio cuerpo, acompañar mis pensamientos, mis ideas a la acción, ¿sí? A lo que estoy haciendo y acompañar mi movimiento también con la acción que estoy haciendo. Vale, muy bien, y aquí viene el tema, el cuerpo. ¿Cómo nos vamos a conocer? Vale, vamos a trabajar en tres tonicidades, los actores trabajamos en diferentes tonicidades musculares, para crear personajes, para meternos en situaciones, las tonicidades musculares o los niveles de energía son, bueno, como, qué tensión o distensión doy a mis músculos, ¿no? Entonces, primero debo conocer cuál es mi propia energía. Yo tengo una energía alta. Me caí en la marmita. Entonces, yo tengo una, yo estoy todo el tiempo, ¿no? Como los chicos, ¿cuándo están? Yo tengo una energía alta. Entonces, tengo una tonicidad muscular potente, alta. Los actores trabajamos desde, en estos seis niveles, desde el catatónico, se llama así, catatónico, que es mínimo nivel de energía, que estoy bluff absoluto, mínimo nivel de energía, me pesa todo, acá, la boca, todo, ¿sí? No asociamos niveles de energía, tonicidades musculares con estados anímicos. Pueden, podemos disparar esas ideas, podemos hacer que el espectador lea eso, la audiencia lea estados anímicos, pero en realidad son tonicidades musculares. Vamos a quitarles el peso de lo emocional o el peso del sentido. Si subimos un poco más el escalón, este a vosotros no os interesa para nada, salvo para que lo registréis cuando caigáis en ese estado dramático. Pero, si subimos un escalón más, nos vamos a tensar más el cuerpo y nos vamos a pasar a un estado que se llama, un nivel de energía que se llama California o Hawaii. El problema que tenemos en el tema de la actuación es que tenemos que ser muy claros para sentar las ideas. Y esto está muy guay. California o Hawaii, ¿por qué? Porque es flojo. ¿Qué tiene? El otro estaba todo bajo porque el catatónico es bajo absoluto. Tiene una distensión muscular tremenda. Pero, este tiene algo más de flow. Tiene como un flow. Tiene como un flow, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Los pies ni siquiera levantan mucho del suelo porque arrastran, porque estoy floja. Las rodillas siempre van un poco con aire en las corvas. El eje, o sea, mi columna, el eje está partida, está rota. Y lo miren los brazos y lo que pasa. Pesa. Todo pesa. Ah, ahí está. Esta energía es una energía que se asocia mucho a la adolescencia, a la juventud. ¿No? Cuidado. Cuidado porque tengo detractores tremendos con esto que son mis propias hijas que... ¡Mamá, estoy siendo el tonto, mamá! ¿No? ¿No? Con todo el respeto que les tengo, pero sí, y que no se te cuelguen así porque te matan. Entonces, esta es una energía floja, aérea, pesada. Aérea, digo, porque tiene aire, ¿no? Pero después va peso, va tierra, porque va suelo, porque es pesada. ¿No? si subimos el escalafón de tensión, nos vamos a ir al económico. Miren, hablando de California, un ejemplo. Me acordé de, yo otra vuelta, pal fiction, tiempo violento. ¿Cómo era? Tenía como una cosa así, ¿no? Que estaba aquí, ¿no? Y sin embargo, era un desgraciado, era un asesino. Claro, o sea, que de flow, mucho flow, pero una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Porque están buenos los, para el teatro, en este caso, están buenos los contrastes. Son ricos, contrastar algo que parece como ja, 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 con un cerdo. ¿No? Vale. Muy bien. Si subimos un escalafón, la tensión, ¿sí? Nos vamos a ir al económico. Ya el eje se nos coloca. La cabeza no va ni arriba ni abajo, sino que va tranquila, adelante. es una tensión justa y necesaria para hacer lo que tengo que hacer. Las manos acompañan, tienen presencia, ¿sí? Y estoy. Si me tengo que parar, detener, me detengo. Si tengo que volver a arrancar, arranco. Si tengo que correr, corro. ¡Eh, eh! Mira qué pecho. ¿Eh? Pero, en su justa medida, porque es la tensión justa y necesaria. ¿Saben un buen ejemplo de económica? Buster Keaton. ¿Vieron películas de Buster Keaton? Maravilloso. ¿No? Es que es un nivel de energía elegante, controlado, no está desaforado, ni está bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos subimos un nivel más? Más tensión. No quiere decir velocidad. No quiere decir ritmo. Está asociado a subirle el ritmo. Pero si meto más tensión en el cuerpo, ya empiezan. Los hombros, ¿a qué? A subirse. Aprieto el culo. ¿Sí? Aprieto el culo. El, lo, lo, la, eh... Sí. Gracias. Sí, gracias, Emilio. Sí. Ahora mismo voy a hacer la conferencia. Sí. Vengo para aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y no, lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Después llegamos a casa y decimos, soy tú una contractura. Tengo una contractura en la espalda, estoy destruida, estoy reventada. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Entonces, claro, por eso digo, es importante. ¿Os reconocéis en alguno de estos? Claro, claro, es que yo me reconozco en todo. Claro, simplemente es saber y vuelvo a repetir, lugar de placer, lugar de juego, lugar de encuentro con lo que yo quiero, con mi objetivo que es comunicar y trabajar con mi propio elemento que es mi cuerpo, con mi gestualidad, con mi nivel de energía, trabajar con todo esto. A mí me gustaría hacer una pequeña prueba. Tenemos, dijimos, el catatónico lo eliminamos, porque si no vamos con retraso y no nos ponemos en pie nunca más. Vamos a probar estos tres niveles que creo que son interesantes para que veáis porque por lo menos quiero que lo pasen un poquito por el cuerpo. Entonces, vamos a probar California, el económico y el alerta. ¿Alerta? ¿Saben quién es alerta? Arlequino es alerta. Está todo el tiempo con muchísima energía. ¿No? No para. No para. Está, incluso, aunque esté muerto de hambre y haciéndolo el gazán porque no está su amo, pues está, es todo grande. ¿No? La comedia del arte es, salvo algunos personajes, es alerta. Tiene mucha energía. Y, si no estamos moviéndonos todo el rato, hay gente que está alerta, sí. Uy, las cosas que hacemos con la boca. Las cosas que hacemos con la boca. Madre del amor hermoso. Va, ahora después vemos eso. Venga, entonces, tenemos estos tres. Tenemos estos tres. Entonces, en estos tres vamos primero, yo soy muy pesada, pero vamos a hacerlo. Vamos a ponernos de pie también y quiero que lo hagamos. Nos levantamos todos juntos, vemos que estamos todos de pie, nos sentamos todos juntos en California. ¿Sí? Ser conscientes cada uno del cuerpo, de cómo está el cuerpo. Y, a la one, a la two, acción. California, ¿eh? Dijimos que estaban las espaldas, las espaldas, el eje estaba roto, siempre hay apoyo en un lado o apoyo en otro, ¿sí? A ver, que os vean las caras, las bocas abiertas. Muy van ahí, ¿no? Ah, acá, ¿eh? Ah, eso, sí, muy bien. A ver, muy bien, perfecto. Y ahora, con el mismo estado, os vais a sentar. y se quedáis, os quedáis sentados así. Qué hermoso tener un... Esto yo lo pienso en los profesores del instituto, a lo que se enfrentan diariamente. de verdad lo pienso, ¿eh? Y digo, es que, nada, mira un poquito la platea, mira qué lindo. Tremendo. Muy bien, podéis volver a vosotros y nos acostumbréis. ¿Podemos probar la económica? La económica, importante, no es una cuestión de hacer un personaje, sino es una cuestión también de que vayamos sintiendo la tensión muscular en nuestro cuerpo, ¿sí? vayamos sintiendo la tensión muscular. A mí no me vale que me hagáis Buster Keaton ahora. Yo quiero que sintáis la tensión en vuestro cuerpo. A ver, lo puedo ver a la una, económico, el económico sonríe también, es que pensamos que el económico no sonríe, que es serio, que es una persona que... No, el económico sonríe, está, ¿no? Económico, uno, dos, acción. Estáis para hacer una coreografía con Michael Jackson. Total, limpio. Bien, genial, me vuelvo a sentar en económico hasta que ni suenan las butacas de lo económico que estoy. que elegancia, que elegancia, que prestancia, que garbo, diría mi abuela. Muy bien, y ahora sí, abretando abuela, bruxismo a tope, ¿sí? Bruxismo a tope, ¿sí? y quiero que esa energía, nos vamos a levantar en alerta, ¡fue, qué mal rollo! Nos vamos a levantar en alerta y una vez que estemos de pie, cada uno va a buscar que la energía, una cosa muy importante y no es un chiste, culo apretado, ¿eh? Culo apretado, claro, porque estamos... entonces apretarlo, apretar todo, apretar todo, hombros arriba, todo, y cada uno que busque algún, algo, si no sé si es pie, si están borileos los dedos, si es boca, que se muerde, labios, esto, esto, ¿no hacéis esto con las uñas? Esto con las uñas, buscar algo, que buscar, pero ser conscientes, buscar qué, pues seguro que tenéis algún gesto residuo de eso, de esto, eso, a otra cosa que hacemos siempre. ¡Venga! ¿Qué hacemos? O sea, estamos haciendo unas descargas rarísimas, ¿no? Yo conozco a esa gente que de pronto está haciendo una, muy bien, y ahora vamos a hacer no sé qué, y ahora voy a hablar de... Mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Es como si fuera un adiestramiento animal, no sé. Vale, entonces, vamos, pensamos en el alerta, nos subimos en alerta y aguantamos energía y la desembocamos en un gesto, en un gesto residuo, en la que cada uno quiera, ¿vale? Y, acción. A ver. Que os vean, uy, qué pesadilla soy. A ver. Sí, sí, seguir, seguir, cada vez más, más, cada vez más, cada vez más nerviosos, más atacados. Sí, ¿los culos están apretados? Sí, muy bien. Más, cada vez más, más. ¿Las bocas? ¿Las bocas? ¿El seño? Ay, mira cómo se ríe, pero está nerviosísimo. Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, sentaros, gracias. No me voy a meter con vosotros porque me dais pánico, la verdad. Muy bien, no sé a qué hora vamos, si vamos fatal. ¿Qué? Me quedan 10 minutos, qué desgracia. Estado de alerta total. Estado de alerta total, pues en 10 minutos, ¿qué hago? A ver, me voy a ir a mi chuleta, que no tengo powerpoint, que lo tengo aquí todo enganchado. Bueno, ¿queda claro estas tres tonicidades musculares? ¿Os parece que son interesantes para tener en cuenta a la hora de movernos, de trabajar con el cuerpo? Vale. Bueno, no hemos hablado de la mirada tampoco, la mirada es parte del cuerpo, los ojos son parte del cuerpo, y a partir de la mirada transmitimos a nuestra audiencia. Yo me meto en vosotros y vosotros os podéis meter en la historia que yo estoy contando. ¿Qué pasa si enfoco nada más a alguien? ¡Muerte! Estoy con ella. ¡Ay, la rubia! Claro, fatal, fatal. La mirada tiene que ser una mirada abierta. Cuidado, porque en la mirada se ve todo. Vale, muy bien. Y empiezo a poner los ojos así de interesantes. ¿No? Cuidado, porque se ve todo. Los ojos son el espejo del alma y se nos ve si vamos de... Entonces intentamos buscar una mirada que no mira. Vale, muy bien. El suelo no tiene nada interesante. Eso es un bloqueo, ¿vale? Son bloqueos. O es ponerme en un personaje, o mirar para abajo, mirar para otro lado, es importante saber qué hacemos con la mirada. La mirada la tenemos que dirigir a todos. La mirada es un puente para conectar, para hablar salud. Entonces, cuidado también con las miradas escáner. Mucho, mucho cuidado con estas cosas. Esto es tremendo, ¿no? Porque las miradas hablan. La mirada también es una deuda. Adriana. Yo es donde pongo la mirada, pongo la atención. La mirada no sirve si yo tuviese aquí para trabajar con un compañero. Ahí lo tengo Emilio. Entonces está presente, entonces yo doy lugar a Emilio con lo que sucede. Sirve para trabajar en el espacio. mi cuerpo y la mirada. Mi cuerpo y la mirada muestran lo que yo quiero indicar a la audiencia. Y cuidado sobre todo con las miradas. Confía en mí. ¿Se acuerdan de K, de la serpiente? Sí, del libro de la selva. Cuidado con hacer miradas de... Mucho cuidado. Las miradas dicen mucho. Entonces tenemos que trabajar. Esto da un susto que te mueve. A mí me encanta cuando todos pasan a escena y dicen ¡Ay, qué suerte que no veo al público! ¿Os pasa eso? Pero está guay verlo. Está bien enfrentarnos a la gente. Muy bien. Otra cosa también de la que hablaba era de la velocidad, de los movimientos. De cómo nos movemos. Muchas veces pasa esto. Y hacemos unos surcos aquí. ¿No? ¿Verdad? Cuando estamos dando una conferencia, una charla y hablamos. Y entonces, ¿qué cobra más interés? Mi movimiento, que es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Importante. Si tengo que elegir un lugar para colocarme en escena, para comunicar, lo elijo. Yo empecé hoy aquí. Riego altísimo, porque tenía ahí la chuleta, y empecé aquí. No pasa nada. Decido empezar acá. Es una decisión tomada. En algún momento decido venirme para aquí. Me vengo para aquí. Pero el espacio es mío, lo manejo yo. Dominio o intento buscar esa seguridad, ese juego en el espacio. Cuidado con estas cosas, con los powerpoints. ¿Verdad? Quedamos la espalda todo el tiempo. Entonces, la mirada, la diana y la ubicación, la composición que yo elija en el espacio siempre me va a ayudar. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? La voz, la boca, lo que decíamos. Movimientos, movimientos que... Decirme qué movimientos detectáis que tenéis que son horrorosos o que no os gustan. Boca, lengua, mucho cuidado con la lengua, que hacemos... Esto es muy de políticos. Los políticos hacen mucho esto. No sé si se les seca mucho la boca o hacen... Que se convierten todos en unos reptiles. No sé qué pasa. Mucho cuidado con la lengua. La lengua adentro, siempre, forever. Aparte, una lengua afuera da mucho asquito. Es que... ¿No? Aparte puede ser... Hasta... Hasta insinuante. ¿Qué sé yo? No sé. Estoy provocando, al final, con mi lenguaje gestual, que es algo incorporado por mí, es algo natural, es algo que tiene que ver con mis propias vivencias, con quién soy, con mi forma de ser, ¿no? Si no lo controlo, si no soy consciente, puedo provocar completamente lo contrario a lo que quiero decir. Entonces, boca, mucho cuidado con la boca. Manos en la boca. Esto de qué hacemos... Horror. Horror. Mucho cuidado. ¿Por qué? Aparte porque nos estamos tapando la cara. Nos ponemos como interesantes para saber usar, para meter las manos en algún lado, porque esto ni se os ocurra en la vida. Por favor. ¿No? Esto, tampoco. Estamos aquí. Y si estoy aquí, utilizo mis manos para trabajar las manos. Es interesante que los brazos que trabajen de cintura para arriba, porque todo lo que esté por abajo es sexo. Entonces, sí, es lamentable, pero es así. Leemos así. Somos todos unos pervertidos, leemos así. Entonces, ya está. Si yo encuentro algo que viene por aquí, digo, esta tía se está tocando. ¿Sí? El otro día me saludó un chico en un área de trabajo y me dijo, hola, ¿qué tal? Y dije, y yo lo primero que hice fue así. Claro. Claro. Todo esto, todo esto, mal. Mal. Todo lo que... Entonces, tiene que tener mucho aire por aquí, ¿sí? Y subimos manos. La llevamos arriba, contamos, incluso podemos, ¡epa! Existe. ¿Sí? Podemos subirnos. Y esto es interesante. No digo todo el rato, porque esto es un discurso político, ¿sí? ¡Compañeros! No, sino en algún momento para captar la atención de algo, para llevarme vuestra atención a algún sitio. Pero aquí arriba es el lugar de los brazos, de las manos. ¿Vale? Lo que decía de las manos, cuando no saben qué hacer, se tocan la cara. Tenemos, por ejemplo, yo soy súper alérgica y tengo una nariz importante. Y entonces, estoy todo el rato haciendo así y no me doy cuenta. Y me toco mucho la nariz. Entonces, esto es contraproducente, es horrible. Alguien que se está tocándose la nariz todo el rato. ¿Sí? Y yo lo intento controlar. Pero, claro, lo tengo súper incorporado por la alergia que tengo. Conciencia. Estudio sobre mí misma. Eso, manos en la boca, cuidado, no se tapen la cara, es interesante que se os vea. No os cubráis. No os cubráis. ¿Qué gestos decían que tenían? Ah, subir las gafas. Ah, pero este te da como un glamour y todo, ¿no? Este te da, a no ser que estés acá de rato haciendo así, o haciendo, o los que carraspean todo el rato. ¿Sí? O los que están, eh, 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 también bastón, sonido bastón. Si detectamos eso, es importante aspirarlo, que no se nos quede el, eh, es más, vale una pausa, que un, eh, eh, que hacemos cosas, o sea, no nos damos cuenta. Hacemos cosas. ¿Sí? ¿Qué más? El pelo. El pelo, ah, sí, también, había ahí, hay alguien que se tocaba el pelo, un muchacho, que estaba todo el rato así como, con él, con, sí, también, el pelo, esto, eh, sí, no nos damos cuenta, eh, también, el vaivén, el vaivén, el vaivén, esto. Bueno, hoy vengo a hablar, a hablar, a hablarles, de algo muy importante, que, ¿qué hace? ¿No? Este, no me, no me puedo centrar, porque estoy viendo que, ¿podemos tener espacios de, de descanso? Sí, claro, podemos, no, si tomo la atención todo el rato alta, después nos pasa lo que nos pasa, ¿puedo? ¿puedo? ¿parar? ¿puedo quedarme? ¿puedo apoyar? ¿puedo buscar? ¿sitios donde esté, a gusto, donde esté cómodo, mi cuerpo, ¿no? Pero siempre está presente, no hay abandono, porque si no, lo que sucede, es que, eh, miro el powerpoint, cuelgo, porque está buenísimo, porque lo hice yo en mi casa, está re, y entonces, cuando voy, aquí con esta energía, tengo que arrancar de vuelta, uh, abandoné, no abandonéis, no abandonéis, estáis en escena, no abandonéis, sí, ya, listo, preguntas, venga, proyecta la voz, a ver, la pregunta del millón, trasládalo al 3x4 para las videoconferencias, ¿a 3x4 para las videoconferencias? Sí. Ah, amiga, amiga, pero las videoconferencias, ¿es más difícil o es más fácil? Difícil, ¿por qué es más difícil? Porque no tenés cuerpo, pero tenés tren superior, ¿no? En el tren superior no puedes trabajar, no puedes estar, sí, he visto cada cosa con los de la videoconferencia, de hecho, yo también lo he hecho en chanclas y en pijama y aquí arriba divina de la muerte, eso lo hacemos todos, nos dividimos, ¿no? Entonces no pasa nada con eso, manejo tren superior, manejo tren superior y estoy, yo lo que haría todo el tiempo es, cuidado, elegiría el lugar donde me coloco para dar la videoconferencia, porque a veces nos ponemos en mesas donde estamos un poco, siempre subiría el ordenador para que me permita a mí estar en un punto de de buena colocación y poder seguir utilizando los brazos, las manos, la mirada en la videoconferencia, qué putada la camarita, porque no sabes si mirar a la cámara, no sabes si mirar a la gente, yo elijo mirar a la gente aunque no, porque necesito verlos, necesito tener interlocutores y no estoy mirando un agujero negro ahí, una cámara, que no, entonces yo, aunque ellos también estén mirando para otro lado, es difícil, las cosas son complejas en la comunicación, pero prefiero mirarlos, prefiero ver si están atentos, si están bostezando, prefiero estar ahí, en cámara, cuando hay cámara, a veces ni siquiera hay cámara, cuando no hay fondo negro, eso es horroroso, eso es, nada, pon tu mejor voz de locutora y adelante. Yo tengo un cepillo, bueno, lo que yo decía era ponerme, me cogía en la tarde, me cogía un público, un cabo público, en la foto, y la mejor, la mejor, por ahí arriba, por ahí arriba, dos preguntas, primero, ¿cómo usamos el silencio? ¿Cómo usamos? El silencio, el silencio, y las pausas en el cuerpo, y la segunda, has dicho que las actrices trabajáis con seis tonos musculares, ¿cuáles son el quinto y el sexto? Vale, los silencios y las pausas en el cuerpo, si tengo que parar, a que tengo toda la atención vuestra, gol, elijo dónde, busco, yo es que ahora voy petada porque voy tarde, entonces, busco el momento donde detenerme, pero tengo que tener a la audiencia ya entregada, no puedo marcarme un silencio si esto es un descontrol, marcarme una pausa si esto es un descontrol, necesito primero tenerlos conmigo, si no los tengo, se va todo a pique, entonces, necesito primero saber en qué momento, si va a venir algo que quiero que quede muy claro, una información justa, la perla, es ahora, y son esos tres niveles de energía que os lleváis a vuestras casas para practicar en el espejo y acosar a toda vuestra familia y que os escuchen. Venga, vamos a hacer... Eso es, ¿vale? La pausa, y nosotros después, si quieres te lo digo porque vamos a más... Una última, una última pregunta ya para Lati. Bueno, dos última preguntas para Lati, la cerramos, ¿vale? Hola, soy Valentina, y siguiendo con lo de las pausas, me pasa a veces que estás en una conferencia, terminas y das el micrófono para preguntas y nadie pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de llenar el silencio? Exacto, es terrible, o sea... Y lo otro que te quería preguntar es la velocidad, porque te pones nerviosa y empiezas a hablar cada vez más rápido. ¿Cómo se controla eso también? Gracias. Vale, cuando nadie te pregunta, eso también es porque la gente tiene pánico, las audiencias tienen pánico y depende de qué tipo de audiencias tienen pánico a significarse, a mostrarse, a quedar en ridículo con una pregunta tonta, a cualquier cosa. Yo hago obras de teatro donde después tenemos coloquio y a veces no dicen nada y yo digo, pero no puede ser, es muy fácil, es muy simple lo que han visto porque no interesa actúan. Yo creo que en este sentido habría que buscar una pregunta retórica para engancharlos, como he hecho yo todo el rato. Las preguntas las hago yo y vosotros me respondéis. Y entonces, ahí, llevarlos por algún camino, porque si no es muy abierto y dejamos un margen muy grande y la gente se asusta, le da pánico, le da vergüenza, tú eres una eminencia en lo tuyo, van a quedar en ridículo, entonces, habilítaselos tú. Venga, adelante y cerramos ya. Vale, soy Nita y una pregunta o un tip mejor para estas personas en las que la presencia escénica se nos ve seriamente empañada por un color rojo que nos va subiendo así, ¿sabes? que no sabemos qué hacer con él. Vale, respira, lo primero. Cuando eso suceda, lo mismo lo de la velocidad, respira. Si te das cuenta que yo recién me equivoqué en varias, porque voy como una moto, fla, 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 entonces, tengo que bajar. Eso es un aviso. Si tú sientes ya el sofoco subiendo, respira, haz una pausa, y retoma donde estabas. Para. Un segundo. ¿Vale? Una última cosa y esto es para todos. Gracias. Y solo deciros que no hay mejor consejo que os pueda dar que, independientemente de los gestos, las cosas, los tips que decimos, no hay mejor tip que ser una, uno mismo y ser auténticos y verse y trabajar mucho con su propio cuerpo, consigo mismo, hablar mucho frente al espejo con vuestros amigos, con vuestros colegas, sacar el, ¿no? El orador, oradora que tenéis dentro y, y no hay fórmula en esto. No hay fórmula. Hay gente que tiene gancho, que por eso digo que a veces tiene una cuestión de energía, de comunicar, de conectar, y podemos, y yo puedo estar aquí bailando o claqué. Entonces, no, para mí no hay tips, hay ideas, hay herramientas, pero lo más importante es ser vosotros mismos e intentar encontrar placer en esto que hacéis, en ese objetivo que es comunicar. Gracias. ¡Buenas! Aplausos Gracias.